¿Cómo estamos? ¡La gorda Virilia! Casi a tiempo que no te veía, me cago la puta Mom Cette, Sagabula, familia chikos Chicos, nos escapamos los cuatro Nos escapamos los cuatro COÑO, ¿QUE LE PASA A YUI?! Aaaaay, yiiiiii aaaaaah, me derrolla Aaaaaaj Alguien me explica Que alguien me vale ya de este puto huevo Bebe, que alguien me puto vale Enviar un ticket Ay, a Kate Le gusta chillar, gente Es una chillona Mira, tú tienes que jugar así Bebe ¿Tú te has dado cuenta como se juega este jueguito? Mira, mira, te voy a enseñar otra vez Mira, 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 mira Es que no me pilla, eh, bro Mira, 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 mira ¿Qué te pasa, guiña? Que corro más que tú, eh Lo siento, es que tengo hack, tío Me han dado hacks, eh Me voy, me voy, me voy Me vuelvo Hecho Seguimos, lupeamos juntos, lupeamos juntos Mi hitbox, mi polla Lupeamos juntos ¡Sí! ¿Y ya tú eres pomo o qué? Me pregunta mi mamá Que qué es la tula Re un chico Espabila un poco, ¿vale? Dile a tu mamá Que la tula Es pa' juntar El pan ¿Vale? Tú cuando tienes el pan Y tú tienes la mantequilla Y tú juntas Eso es la tula Dile a tu mamá Que eso es la tula El cuchillo ¡Quítate! Me voy a cagar en tu puta madre, guillo ¿Tú eres bobo o qué? ¿O de chico te pegaban chocasos o qué? ¿Quiño? ¿Quiño que es un troll? Me voy Me voy Me voy Me voy Cuadrado 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 Mira mi personaje Me toma Tú y yo Patinamos Me toma Este tío ha priorizado el totem Antes Chico ¿Te pareces a gaming jugando? ¿Pareces bobo? ¿Eres bobo? ¡Ay! ¿Qué haces, gilipollas? ¿Eres tonto, tío? ¿Eres bobo o qué? Lupeamos juntos Lupeamos ¿Y ahora aquí qué hago? Lupe aquí Re unir no hay pared Me suda la polla Somos los putos, amo ¡Ah! ¡Sí! Venimos, nos venimos Distancia, 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 distancia Es muy importante Más distancia El killer se va Y no vuelve ¡Vete! Como las chicas Cuando le doy un caramelo de limón De limón ¿Qué es lo que quiere? Que te deje que me pegue el frigir Chicos, vas a tener que ganártelo Bebé Mira, mira, eh La técnica de la cucaracha ¿Sabéis cuál es la técnica de la cucaracha? Técnica de la cucaracha ¡Ey! ¡Ay, que pensaba que se me había bugueado! ¡Ay, que pensaba que me había bugueado! ¡No te! ¡Ratatatatatata! ¡No creo que me den! ¡No! 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 Le he dado mis clips sin querer ¿Vale? Quería saltar la ventana Y le he dado mis clips sin querer ¿Vale? Pero no ha pasado nada ¿Ok? O sea, no ha pasado nada Nada, o sea, no ha pasado nada Sigo ganando las... ¡¿QUÉ?! ¡KIKO! ¡ARREGLAMELOS QUE ESPANTOS! ¡ME CAGO LA PUTA! ¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN DEMADELAY?! Pero bueno, bien, estamos aquí los tres Vámonos ¡Bebé! ¡Bebé, vamos! Mira, 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 mira ¡Bebé, vete! ¡Vete al amigo! ¡Kikyo! ¡Que te vaya de mí! Te estoy diciendo que te vayas ¿Uno pa' uno sin camiseta o qué? Toma Toma, para ti Toma ¡Cógelo! ¡Cógelo, Bobo! ¡Venga, Bobo! ¡Chico! ¡Eres Bobo, ¿vale?! ¡Eres Bobo, ¿vale?! ¡Aaah! Queremos que el Kile activa el poder Yo pienso ¡Soy coño! ¡Joder, tío! ¿Por qué me tienen que pegar estos sotos, tío? ¡Que no tengo edad ya para esto, tío! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Que baje Dios! ¡Y me diga! Dime que llego Reudai Dime que llego ¡¿¡qué!? ¡¡¡Pero tu no han arreglado los hitbox! ¿¡¡que está pasando en deva' de like!? Reudai no chille toma ¿¡Pero que está pasando en deva' de like!? y yo y ahora, me activo me activo y hago y hago pa 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 pa. pa 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 pat 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 chuck Me pongo el modo activado la cantidad maxima de cuchillo que puede llevar comienza la partida con 15 cuchillo adicionales Osea que si empiezas con 60 empiezas con 75 Oye porque mi tapa que se pois que pasa Pomo Como se me enduce, significa que no me quien ni mas el ojo, bobo Nooo Ah, 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 oh, oh, oh La carta de verdadera La carta de verdadera Merecia, yo creo que sea lo merecia en Rastad, así que le dedicamos Un rata datá para el equipo de Rasta, en caso de que Algunos nos estén viendo que no creo, pero Rasta El rata datá Es Tenéis que ponerlo en japonés Vale, Bobo Vete, vete Y no vuelvas Como las chicas Cuando le doy un caramelo de laimon Me dicen que no, que le gustan el Pictolín, el pictolín está muy fuerte Bobo Vete Y no vuelvas aquí A dar distancia, volvemos a saltar rápido Nos tiramos, porque sabemos que tenemos aquí Para curarnos, me meto, espero que el killer no venga A chumar, a chumar, a chumar El killer no me ve, el killer no me ve, el killer no me ve No, 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 no No, 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 no No tengo totic Como si le queréis echar un día Quería meterme en taquilla Quería meterme en taquilla Pero de loco Yo decido subir, me vengo por aquí Lo tengo muy en la chepa Pero mirad el control de mapa lo que hace Nos venimos Decide saltar Me vengo Me vengo Me vengo Y ahora te meto el salto por aquí Vas a saltar Vas a saltar Vas a saltar Me vengo 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 ¡Pum! ¡Hecho! Te sigo saltando Te juego ¿Por qué? Porque soy juguetón Se jugará este juego Te salto ¡Pum! Me vengo para acá Pero es broma Me intento venir por el otro lado Se la hago Y aquí no puedo Intento de 360 Sale el 360 Nos venimos Le hacemos el pay ¿Vale? Ya no puedo más, bebé ¡Le acabo de partir el orto! ¡Dios! ¡Puto amo, bro! ¡Kate muere! ¡Kate muere! Aunque no pueda no puedo hacer el ratatata porque tengo mujer porque me apunto a gimnasio. Llevo 3 años sin hacer deporte, sin moverme, nada más que me muevo la cama de un lado así para otro. No hago más nada y no puedo hacer el ratatata. ¿Vale? Perdonarme. Gracias por ver el video.